Hola amigos de Mochis Online Estamos aquí en una nueva edición especial de El Blanco y el Negro En una investigación poco antes inusual de nosotros dos aquí en la Casa de la Cultura Que nos va a sacar Muchos Muchos Pero de punta Como que se tiraron uno aquí lo que se pasa Bueno amigos de Mochis Online ya nos encontramos aquí En la Casa de la Cultura Donde se viven historias realmente espeluznantes Una cosa, mira los pelos, ya tengo chinito Y así pues ya platicamos con el velador Nos dijo que ha visto una niña que anda por ahí Anda por ahí buscando un juguete que se le perdió Y también un bocho volador que pasa Como el de Harry Potter hace cuentas Y que hace algo, hace algo Joven No sabe donde está el baño El baño Me anda Me anda, ándale pues Está al fondo de la derecha Acompañanos Ya ya, vamos subiendo a lo que es la Casa de la Cultura Este, acompáñanos Este, amigo, ¿qué tiene amigo? No, es que a mi morro le preste la chaqueta Y de eso me encuentro con su papá Y me dice que... Tranquilo, tranquilo, tómase una, te voy a dar una medicina Pero... Sígueme, sígueme Él me dijo que ella estaba ya muerta Que tenía ya gallos muerta Ándale pues, no tome tanto alcohol, sale No se droguen, eh Pues, ya vemos aquí, ya se tiente la tensión Como que, miren Pelitos chinitos, no Pues, este... Aquí una señora dice que no encuentra a sus hijos Yo le digo que vaya ahí al Instituto de la Mujer Ahí le pueden ayudar Juan Arturo Duarte García Ah, no es promocida, no es promocida ¿Qué tiene señora? Mis hijos Ahora en América le resuelven su caso Vámonos plebe Nos encontramos ya en la segunda planta de la Casa de la Cultura Donde Bismar ya nos tiene algunas pruebas irrefutables De que las cosas sobrenaturales aquí Se viven a flor de piel Fúmate un porro Pues, ya se ha hablado mucho de leyendas urbanas aquí En la Casa de la Cultura, en la Pérgola Pero, entrevistamos a un amigo aquí que vela A veces los domingos a la noche me dijo A los domingos, ¿verdad? Y esto fue lo que nos dijo Unas pocas palabras de lo que nos dijo Ay, señor, ¿qué dice? ¿Qué vio aquí? Usted es el velador, ¿verdad? Sí Pero, ¿qué vio? ¿Qué ha sentido aquí o qué? La presencia muy fuerte ¿Presencia? ¿De qué? De muchos espíritus que andan suelo ¿Viene con usted el loco que viene atrás ahí? Pues, no, pero... ¿Quieres salir en la toma, verdad? Sí Quítate, loco Ah, pero... Pero, quítate, quítate, loco, quítate No, pero... Dicen que se aparece una niña aquí, ¿es cierto? Pues... Se podría decir Ah, mira ¿Y qué? ¿Cuál es su labor aquí? Pues, cuidar que nadie entre Y... Ah, fíjate ¿Y por qué lo dejó pasar a ese? Porque hoy es un gran día Bueno, pues... Ya hemos sentido varias manifestaciones Se nos apagó la luz Eh... El señor aquí me dijo que Se tuvo que poner una máscara para protegerse los... ¿De los qué? ¿De espíritus de qué? Malignos Malignos, pero de malignos, ¿por qué? Porque son malos Porque son malos Pues ya he explicado totalmente Y... Pues vamos Sigue recorriendo estos lugares Que sin duda nos dejan de qué hablar Y... Con mucha presencia Entremos a un vidente aquí Pero se fue Ahorita va a venir Pero... Ahorita lo ponemos ¿Sí? Sí Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es tan serio? ¿Qué es tan fuerte?